Gracias, Presidente. Un saludo, colegas diputadas y diputados. Quisiera pedir, Presidente, la lectura de la pieza y comentar que como este es un tema de mucha importancia para el país, para la familia salvadoreña, hemos coincidido con los colegas diputadas y diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores en la importancia que tiene emitir este pronunciamiento justamente en los términos de preocupación que tenemos como salvadoreños ante la difícil situación que está aconteciendo en la frontera sur de Estados Unidos. Y ya hemos participado como delegación de esta Asamblea Legislativa, hemos estado acompañando a los migrantes salvadoreños en los centros de detención, en los albergues, y hemos conocido de las difíciles situaciones que padecen, pero en este momento hay una crisis humanitaria que nos preocupa. Y en base a esa coincidencia, Presidente, y pueblo salvadoreño, es que nos hemos puesto de acuerdo en el contenido de una redacción que expresa la preocupación de este primer órgano de Estado justamente en los términos que le mencionaba. Así es que quisiera que le dé lectura, Presidente, le haré llegar el pronunciamiento en el que nos hemos puesto de acuerdo ya con los colegas diputados y diputadas de la Comisión. Y aprovecho de reiterarle al pueblo salvadoreño, a la familia, y principalmente a los salvadoreños que se encuentran en esta difícil situación, que desde este primer órgano de Estado estaremos velando por el respeto a sus derechos humanos. Gracias, Presidente.